TOP 3 MEJORES JUEGOS HEROGE ANDROID ESPAÑOL 2021 Puesto Número 3, Buller Bribe Podéis ver que este es un cañón Es como una chica que hace bullying Le pegan la pobrecita y nosotros la vamos a ayudar Realmente creo que somos malos las personas y vamos a aprovecharnos de que le hacen Bull Ahora mismo le están pegando Y bueno, voy a dejar de hablar y vais a ver esto, vale Bueno, que lo disfrutéis, se va a quedar esto un pequeño ratito más Y a disfrutar y ver un poco el juego Puesto Número 2, Buller Adventure 3 Muy bien, vale Muy bien Voy a hablar con todos Hablo con Britney Bueno, ya está dormido Bueno, va a acabar aquí el vídeo, vale Va a acabar ya por aquí Y bueno, vamos a ir acabando Funciona todo a la perfección Espero que disfrutéis del juego, vale Puesto Número 1, Absolute Obedience Crisis Como veis todo está en español Llega el autobús y nos vamos en el autobús Bueno, esta chica es como bastante importante Ahora podemos hacer algo guapo Tiene una falda muy corta Bueno Vamos a terminar por aquí, vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!